hola que tal como están si y hoy estamos respondiendo al reto que nos hizo nuestra amiga el canal de sol para realizar uno de sus trabajos en la descripción del vídeo les dejaré el enlace del vídeo original para que pasen a verlo la verdad que para mí es un gran honor poder realizar uno de los trabajos de esta gran artesana muy dedicada y muy profesional a realizar sus trabajos la verdad que son inigualables aprovecho para saludarla y mandarle un fuerte abrazo y ahora vamos a ver los materiales utilice una caja de cartón de cereal papel periódico cinta de carpintero un cúter para poder cortar muy bien la plantilla muchos colores todos los que tengas lo que se te ocurran los que tengas a la mano para obtener la plantilla tienes que ir al canal de sol que te voy a dejar la descripción debajo del vídeo y ahí podrás encontrar el enlace que te llevará para descargar esta plantilla y realizar este hermoso gato en una hermosa escultura la plantilla mide 28 centímetros de largo y ahora vamos a colocarles unas tiras yo las he cortado de dos centímetros y se lo vamos a poner por la parte de en medio pero antes vamos a hacerlo más flexible de esta manera utilizando la cinta de carpintero para pegar las líneas de cartón y aplicamos silicón caliente para poner la otra plantilla encima y le reforzamos con cinta de carpintero por todo el lado donde le pusimos el silicón caliente y para unir la orilla de nuestra figura utilice pedacitos de cinta de carpintero cortados en cuadritos y los he colocado de esta forma de manera que quede más fácil para unirlos así como te lo estoy mostrando y de esta forma lo hacemos a todo alrededor excepto en esta parte de aquí sólo lo cubrimos para darle la forma del gato ahora sí ya lo tenemos listo para darle carta pesta yo he utilizado papel periódico y te recomiendo que los pedazos sean muy pequeños para que se puedan amoldar muy bien a nuestra figura por la parte de en medio yo he utilizado pedazos largos ya embarrados con pegamento blanco y con la ayuda de esta espátula los fui pegando como ven mis dedos son un poco más grandes y de esta manera se me facilitó más hacerlo para la base de nuestra escultura utilice también cartón de la caja de cereal le hacemos este corte para poderlo introducir y por la parte de abajo le voy a enrollar unas tiras de cartón y utilizando silicón caliente las tiras son de ancho de 3 centímetros y lo largo tiene que ser lo suficiente para cubrirlo todo recuerda que tenemos que dejar un espacio para formar nuestra base y para reforzar le ponemos silicón caliente por ambos lados y nos aseguramos de que quede recto y en la parte de abajo igual le ponemos silicón caliente y lo pegamos y nos vamos también asegurar de que queden bien alineados para poder formar nuestra base con una tira de cartón solo tienes que tomar las medidas de acuerdo el ancho que haya quedado lo ancho de la tira que yo utilice es de 3 centímetros y la vamos a colocar a todo alrededor posteriormente le vamos a aplicar la cinta de carpintero para reforzarlo y lo mismo hacemos por ambos lados con la cinta de carpintero y después le vamos a poner carta pesta con papel periódico después de aplicarle la carta pesta a mí me gusta darle otra pasada con pegamento blanco y lo dejamos secar para poderlo pintar ahora sí una vez que está totalmente seco vamos a pasar a dibujarle la forma que queremos pintarlo a este arte de pintura se le llama brito para hacer el diseño es tu criterio puede ser rectangulares pueden ser cuadros figuras es a tu imaginación yo lo hice formando líneas es como si estuviéramos dibujando un rompecabezas recuerda que estoy utilizando un marcador después de esto vamos a pintar cada figura de un color diferente procura que tu marcador no sea de la punta muy ancha que sea de lo más delgado que pueda porque después sobre estas líneas lo vamos a volver a recalcar con un pincel muy fino ahora sí viene la parte más divertida y entretenida vamos a ponerle uno de cada color en cada figura como ves yo lo he acomodado de esta forma y solamente voy a utilizar un pincel utilizando una poca de agua para ir lavando nuestra brocha y con un trapo bueno yo tengo una servilleta pero les recomiendo un trapo es mucho mejor tenemos que procurar que los colores no queden muy juntos que siempre se mantengan separados unos con otros siempre procurando no pasarse de la línea que ya hemos marcado si te llegas a pasar solo un poco no te preocupes lo podemos corregir a la hora de ir remarcando nuevamente la línea con el pincel la verdad que es muy divertido y muy entretenido eso sí, cuidando que los colores queden bien distribuidos y no se repitan tanto que queden más o menos casi en partes iguales la verdad que si te gusta la pintura y nunca has pintado como yo que es la primera vez inténtalo, te vas a divertir mucho y te va a gustar ahora sí, una vez que lo termines, vaya que ni el tiempo sentí ahora sí, vamos a delinearlo con el pincel muy delgadito y usando pintura de color negro yo estoy utilizando pinturas acrílica lo vamos a ir delineando sobre la línea que ya antes habíamos marcado y recuerda si te pasaste un poco solo tendrás que hacer un poco más gruesa la línea de color negro si la línea no quedó perfecta solo tienes que pasar nuevamente el color de donde te pasaste es más para reducirlo como ves es muy fácil solo con calma y con paciencia y bien, y ahora te voy a mostrar el resultado final recuerden que les dejaré el enlace del video original para que vayan a verlo en mi canal de Sol y una vez más gracias Sol por permitirme realizar uno de tus hermosos trabajos ahora me toca nominar a tres canales sí, que ellos tienen que realizar uno de mis trabajos y los canales nominados son manualidades street fábrica de manualidades y el canal go green de nuestra amiga sindicante así que esperemos que lo realicen muy pronto y nos vemos en instagram en mi página del facebook y recuerda si me ves por primera vez suscríbete tenemos algo nuevo para ti cada semana adiós suscríbete